Pa' que la bailes, Moisés Revilla, discos El Papis, en Los Ángeles, California Y otra vez, cumbia de la buena, con el rasteca te quedaste Y dice así, que yo quiero estar contigo mujer, tocarte la piel Quiero besar tu cuerpo y sentir el placer que me tienes Loca la cabeza, ya no sé qué hacer Si te miro cuando vas en la calle, quisiera ser tu hombre Tarde mi amor, besarte con pasión, estar siempre los dos Y el resto que importa, así que ven, entrégate, que eres solo para mí Ya no aguanto más, no puedo vivir sin ti Ven, entrégate, que te quiero para mí Dime ya que sí, yo seré para ti Tú, sabes que te quiero, que sin ti me muero Muero de amor por ti Mi vida, de todo prefiero Sabes que te espero, para vivir feliz Tú, sabes que te quiero, que sin ti me muero Muero de amor por ti Mi vida, de todo prefiero Sabes que te espero, para vivir feliz Eres la mujer perfecta, una diosa, la que me da la vida La que hace brillar mis ojos cuando me mira La chica más hermosa de todo el vecindario La dueña de mi corazón me tiene enamorado Sueño tenerte entre mis brazos Verte, hacerte el amor y llevarte otra parte Tus ojos me envuelven, me miran y me pierden Solo quiero estar contigo para siempre Y si te miro cuando vas en la calle Quisiera ser tu hombre Darte mi amor, desarte con pasión Estar siempre los dos Y el resto que importa, así que ven, entrégate Que eres solo para mí Ya no aguanto más, no puedo vivir sin ti Ven, entrégate, que te quiero para mí Dime ya que sí, yo seré para ti Ven, entrégate, que te quiero para mí Ya no aguanto más, no puedo vivir sin ti Ven, entrégate, que te quiero para mí Dime ya que sí, yo seré para ti Tú, sabes que te quiero, que sin ti me muero Muero de amor por ti Mi vida, de todo prefiero Sabes que te espero, para vivir feliz Tú, sabes que te quiero, que sin ti me muero Pero de amor por ti, mi vida, de todo prefiero Sabes que te espero, para vivir feliz Y otra vez Cumbia de la buena Con el rasteca te quedaste Respetos viejas Y el rasteca Representa a mi paisa Cumbia villera Para bailar en donde quiera Adiós Aperto Gracias.